Robbio Ripas, el original Tanto que han visto mil colores de sábana de seda Y cuando llueve te gusta caminar Vas abrazándome sin prisa aunque te mojes Amor mío, lo nuestro es como es Es toda una aventura, no le hace falta nada Estoy aquí tan enamorado de ti Que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que ve en nuestras caras la humedad Y te haré compañía más allá de la vida Yo te juro que arriba te amaré más Tan enamorados Que así la noche dura un poco más Juré que no iba a verte Mucho menos enloquecerme Pero no sé qué has hecho en mí Es tu veneno que lentamente Se apodera de mis deseos Y me ahogan todos tus besos No puedo hablar Solo sentir como estremeces todo mi cuerpo Y tú bien sabes que no fui yo No es culpable la situación Que quede claro por este abenso Que solo eres tú Solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras Y ama mi locura La que me domina con una sonrisa Pintada en sus labios La que entrega todo sin pedirme nada Solo que la amé La que en silencio habrá todo en mí Solo Con un beso Quisiera vestir tu cuerpo De caricias que llevo dentro Y disfrutar un poco más Hasta perderme por un momento Y tú bien sabes que no fui yo No es culpable la situación Que quede claro por este abenso Que solo eres tú Era una buena idea cada cosa sufrir Ver la novela en la televisión Contarnos todo Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas terminarlas siempre en el sillón Me va a extrañar Al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar Me va a extrañar Al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío lo hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Te daré una casa leve A los pies del cerro aquel Y que tengas manantial y río Vas soñando Simón Te daré lo que me pidas Un país y una familia Frutas y un jardín Te daré reverdecer Madurándote los años Te daré naturaleza madre Prometiendo Simón Un café por la mañana Y unos hijos que te quieran En la pequeña Venecia ¿Dónde mi querencia llega al poré? Voy mojando tu vestido Como agüita de rocío Con el sol de atardecer ¿Dónde comenzó a soñar Bolívar? ¿Dónde nacen las urquillas? Tras un árbol de promesas Yo te quiero enamorar Bésame la boca Con tu lágrima de risa Bésame la luna Y tapa el sol con el pulgar Y bésame el espacio Entre mi cuerpo y tu silueta Y al mar más profundo Bésale con tu humedad Bésame el susurro Bésame el susurro Que me hiciste en el oído Bésame el recorrido De mis manos a tu altar Con agua bendita Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice Esa manera de besar Bésame mis campos y mis flores Tus gotitas de colores Bésame la lluvia que resbala la ventana Bésame mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito Que lo logres Bésame el torrente de ilusiones Bésame todas las pasiones Bésame el río Hasta su desembocadura Bésame mi vida y mis cenizas Me dirás que voy deprisa Bésame mis días y mis noches Mis diluvios y mi cielo a pleno sol Hoy he venido a ti Para hablar de los dos Sí, fue mi culpa No sé, solo escúchame Esta vez Vamos a olvidar Dejar aquello atrás Calma por favor Tus temores ¿Por qué exigirnos más? Si es tan fácil dar Estas tus manos son las velas Que lo nuestro muero viva Vamos a dejarlo en tu lugar Y no dejes que el pueblo Camino de tu deseo Vamos a dejarlo en tu lugar Mírame tus ojos Y bésame como antes Ojos negros en el cielo De una noche fría Labios rojos que me hablaban Todo el día ¿Tienes cuantos años? Pregunté De repente con una excusa Le invité un café Ojos negros me decían Yo no te conozco Y hoy tranquila En la vidriera Se observa ¿Qué le digo ahora? No lo sé Una luz encendía De pronto pensé Este encuentro casual No era claridad Me acerqué Cuenta la historia Que a mi encuentro Llegó La tarde llena de gente Ya casi a las dos Cuenta la historia Que a mi encuentro llegó Algo retrasada y nerviosa Mirando el reloj Cuánto vacío Hay en esta habitación Tanta pasión Colgada en la pared Cuánta dulzura Diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo Y sin ti Solo Millones de hojas Cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto Coteando en tu piel Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba Y vas volando dormida Un imposible silencio Enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya Y una lágrima mía Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba Y vas volando dormida Con una estrella fugaz Te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Por ti Déjame llorar Y me quedé soñando Con la ilusión a cuestas Con la esperanza guardada En el bolsillo roto De un pantalón En el baúl sin fondo De mis decepciones Aletargado en el tiempo Obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos Se marchitaba mi mente Será Que aún no se llenaba la luna Será Que el tiempo fue menguando Nuestras ganas Será 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 la luna Será 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 Serán las ganas Será Será Que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco que Pretendas olvidarme Yo Que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme Sin guardarme nada Que pudiera darte Yo Que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco que Pretendas olvidarme Yo Que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada Que pudiera darte Y que no es tarde Para hablar De una oportunidad Pero tu silencio Me destruye No hay piedad A veces parece Que tratas de correr Y alejarte de mi No sabes vivir ¿Cuál es tu temor? Que yo muera de tristeza Es peor Es peor que Me mentas Yo Que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco que Pretendas olvidarme Yo Que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme Sin guardarme nada Que pudiera darte Yo Que te amé con ilusión Que te di mi corazón Que te di mi corazón No merezco que Pretendas olvidarme Sin guardarme Yo Que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada Nada que Que nada Que pudiera darte Yo, que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco que Retendrás olvidármelo Yo, que mi sueño está en tu idea Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera dar Yo, que mi sueño está en tu idea Yo, que mi sueño está en tu idea Yo, que mi sueño está en tu idea